Muy buenas a todos, estamos en el episodio número 5 de Digimon Card Game En este juego donde nos quedamos básicamente en la jungla, en la arena de aquí Y tenemos que ir a Eagle City, sin embargo les comenté en el episodio anterior que tenía yo como meta pasarme esta arena Así que la vamos a hacer rápidamente, pasarnos la batalla arena de aquí Todo esto para poder conseguir el ultimate de esta zona Es muy importante debido a que son los primeros ultras que podemos conseguir en el juego al principio Así que yo quiero que pase así obviamente Vamos allá Vamos contra Begemon y vamos a hacerlo esto rápido, espero no perder ninguna batalla definitivamente Me voy a ir a la derecha ahora, perfecto Mierda, no tenemos nada Vamos a descartar esto, ok, tenemos a Muchomon Y... Voy a tener que meter a Bertramon Ok, no sé si fue la mejor idea Va a evolucionar a Togemon Sí, lo evolucionó Ok, espérenme un momento Yo no me acuerdo cuál era el cuadrado, ya lo encontré 40 puntos de DP, no me bajas 380 No podemos hacerte counter ni nada ¿Tú qué haces? Reducen Ok, vamos a colocar Cuál era el círculo, creo que es este Se me olvidan los controles Vamos a aumentarnos vida porque si no vamos a morir O al menos no vamos a aguantar 2, 3 turnos Vamos allá Togemon con 800 de vida Y Muchomon con 900 ¿Quién baja más? Tú bajas creo que 380 ¡Ataque de espinas! Y yo bajo 320 si no mal recuerdo Sí Ok Mi turno Eh, nada Nada como tal Y tampoco Podemos vencer en el siguiente turno Pero no sé cuál poner A ver, Togemon nos puede servir Pero a la vez no No creo que me mate Bueno, no, no sirve Togemon Vamos a meterlo Y vamos con todo Con Tropical Bint Y a vencerlo A ver qué nos haces Nada Vamos a 300 500 Ok Vamos con esto Ok Mega Cabotrimon No le sirvió ¿Tu turno? O sea, dije que iba a avanzar esto rápido Así que vamos, rápido Ya vimos este torneo Así que no hay que atrasarlo mucho Vale, tu turno No tienes para evolucionar Perfecto Eh, limón no te hacía nada Ok, vamos con Tropical Bint Y... Recupera 200 Pues vas a necesitar ¿Qué vas a hacer? Bueno Vas a sobrevivir Vale Nada Porque te bajé los puntos No tenía sentido Nuestro turno Esto no lo necesitamos ¡Vamos! Greymo Conseguido Creo que es la primera vez Que lo consigo de forma natural Y vas a morir Y vas a morir, amigo Vamos a poner a este Para subirnos un poco de vida Ok Vamos Greymoop Venga a Flama Ahí ganamos Ok, ya tiene pase directo Al ultimate En el siguiente Si Lo tenemos que vencer Ok Que tiene en el campo El oponente Activa su efecto Y... A la mitad Ok Pero no tengo efecto Bueno, no lo voy a activar Vamos con Oba Blast Y como no te vas a morir Vamos a ver que saca Ataca primero ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Ya, batalla ganada Vamos a adelantarlo rápido Ataca primero No hay problema Bien Ok Estoy grabando un micrófono nuevo Bueno, nuevo Un micrófono diferente Pero Para ver como se escucha De todos modos estoy grabando esto De las dos formas Como la tradicional que teníamos Y... Pues la que tenía yo Anteriormente No sé si de cuál es Pero Aquí Ah, mierda Pero por si acaso Para saber que audio es mejor Bueno Perfecto Me encanta cuando pasan Estos turnos así Vamos A ver que nos sale Nada Nada, nada Vale Tiene mucha vida este Gotsumon La verdad No baja nada Pero está al nivel ahí De un campeón Uy, qué mala suerte Amigo Vamos con No te puedo vencer Con primer ataque Ni modo Ni modo Meteos salvajes Meteos salvajes Meteos fugaces No hay que activar nada Activas nada Nada Bueno, por si acaso Vale Me bloqueas X No utilice X Pero vieron como este rockin Me dio batalla mucho a mí Y eso yo siendo Uy, uy, uy Amigo Uy Prefiero meter el limón Que a ver mi limón Definitivamente Ok Y chamón Pero no aguantas Ay, ni me finge ¿Qué tenías? ¿Qué hacen estos? Si tu ponente Tiene es de agua Aumenta a 300 Eh, aumenta 500 Sí Ah, ok Si la vida Se le pasa por 500 Aumenta a 300 Vale ¿Esta qué es? Si tu nivel Es campeón Aumenta a 300 Por si acaso Nada Ok Nada La batalla Completada No hay necesidad De esa gumón Vale Vale Dios Vamos a completar Esto rápido Porque no es Lo del episodio Y nos está contando Mucho tiempo Entre comillas Nos sale otro gumón Nos sale de maravilla Y vamos a Con todo Te vas a recomer Un poco de vida O más bien Me vas a comer un poco Pero ni así Palmón Dios Necesito realmente El Grimón Porque es el que me gusta Ya después Pues ya conseguiremos No tengo la idea Si voy a utilizar Los códigos Para conseguir A Guargrimón Y todos estos Digimón Pero es hasta La pirámide esta Donde le damos Los códigos A Guisarmon No sé si lo vamos a hacer Pero lo vamos a intentar Vamos a ver Vamos con el Last match Aquí Mierda No nos dio La fuerza de la izquierda No tiene tampoco El Oh mierda Esos chips No me gustan ¡Guau! ¡Demonios! Los dos ultimates Se me fueron En el primer turno Pues ya Ni modo ¿Qué tienes tú aquí? Ok Ambos jugadores Utilizan 0 Y tú Bajas 100 más Descarta una carta al azar Y lo ponen Te bajas 0 Ok Pues vamos a Vamos a traer A nuestro partner Para asegurar la batalla Ok No me mata Vale No fue la menor Core idea Pero así aseguramos Ok Vamos con Círculo Nos vemos otra cosa Y a ver Si utiliza círculo No Bueno Nada se perdía Era el delay Que iba a perder Ese comorimón No iba a servir Para nada No Ese verdragón Me puede servir Vamos con Especial Esta maldita carta Me va a joder Bastante Puedo duplicarme El poder Pero incluso Con esto No 600 Si con esto Lo puedo ganar Vamos a ponerle Fire Rocket Y No Perfecto Si la ganamos Son 600 Vamos a gastar Esta Por si Los 300 No sirven Para otro Enemigo Vale Vale Vamos 1-1 Bedramon Llevamos Un poquito Tiempo Pero Ya era hora Uy Un aero Bedramon Vale Fire Rocket Me vas a Bloquear ¿No? No te vas a subir La vida Ay De pones Hijo de perra Debí haber puesto Al ¿Uso triángulo? ¿Uso ases triángulo? No mames Es que wey Estoy Estoy Sacándome todo Porque Que tonto eres Vamos a utilizar esto Y usamos El triángulo No nos cuesta nada Subenos un poco de vida Uy A ver Se supone que cuando yo Pongo esto Ay Me va a ganar Creo Este efecto Se va a activar El mío El segundo ¿No? Pues vamos a subir Un poco de vida Hijo de Hijo Ay No funcionó Ah Porque no tenía cartas Por eso no funcionó Toma Si es cierto Se me olvidó Pensé que voy a cortar El ataque a cero Y Bueno ya Ya llegó Nuestra hora Pero vamos a hacer La mayor cantidad De daño posible Uy El dragón está muy bueno Hijo de perra Ah Se me salió Lo siento Disculpen por Las palabras Pero Se las merece El cabrón Vale A ver Que nos sale ahora Bien A ver A ver Es que ya perdemos Las mejores cartas 330 630 Podemos bajar En el primer turno Pero no No me voy a arriesgar Quiero O sea Se me enterá 350 700 700 Nada de lo mismo Nada de lo mismo Mierda Le ataca primero No No Nosotros podemos atacar primero Pero también Fue buena idea Fue buena idea A menos que le suba Salga una carta Que le suba Poder No lo puso Perfecto Perfecto Ah Pero No Si 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 A ver No No Si se vienen Los cálculos Ahorita checamos Después Toma 700 200 Si 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 Se vienen Los cálculos Ah Pero Yo Yo Ataqué Primero Ah La acabo De regar Y se va a subir Vida No puede ser Ya perdimos Vamos a ver No te subas Vida Ay No puede ser No puede ser No puede ser Perdimos una Liga Bueno Voy a regresar Hago un pequeño corte Y Bueno Avanzamos O corto Ya veré ola Cuidado Cuidado En Cuidado 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si te mato de dos triángulos A ver, ¿qué tenemos de aquí? Es que no sé qué utilizar Porque si tú tienes un triángulo, un círculo Y es que me ha ido al counter Le tengo miedo al counter Vale ¿Qué usas? Mierda Te vas a subir 200 de vida Porque te voy a bajar Contraataque ¿De verdad creíste que te gusta círculo? Estás mal, amigo Estás mal ¿No te costaría ya nada quitarte la mitad de vida? Maldito hueso Tampoco te conviene utilizar el hueso Pero si no lo utilizas Son 500 No te mato Ni a palos Utilizar eso No quiero gastar Que tal vez me lo añadimos Atácame lo que quieras Yo usé X Sabía yo que ibas a usar eso Ese lo debí ser guardado para algo mejor Toma, toma, toma Sabía que ibas a utilizar eso Así que Por eso contraatacamos con Dicho ataque Este es triángulo Acá ya Utilizamos triáng... No, triángulo no era ¿Qué hace esa cosa? Eh, tu oponente... Ok No, lo utilicé, qué bueno No hacemos nada Vale, mi turno Perfecto Utilicé triángulo y me vino de maravilla Ya llevamos No sé cuántos minutos Pero estímulos 18 Por ahí sí No tengo la menor idea Es que esos malditos chips Y es el primero, eh Oiga, ojo Es frijimón Verga Son... 400 No, son 300 No, son 300 7 por 3 son... 21 300 500 Me matas Me matas Vamos con metidos fugaces Y atacar primero ¿No? Pensé que me iba a estar X La has cagado, amigo ¿Te olvidas tu habilidad o qué? Vamos a hacer el ultimate Ahí está Volcán Strike ¿Te vas a subir vida? No hay problema Bueno, sí hubo... Ah, no, apenitas Apenitas Dale Volcán Strike 2 Que en realidad es el ataque de monocromón Pero el 2 ¿Por qué el 2? Porque en realidad es Volcán Strike Pero... Para programarlo No puedes poner el mismo nombre Como para bajarlo El mismo ID Así que le pones el 2 Para que sepas que... Que ataque va a bajar Cierta cantidad Exacto La derecha es la buena Ya me di cuenta Uy, 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 uy Venga No me queda de otra Voy a tener que meter a... El Grimón No debía haber... Uy, ay, ay No puede ser Son 450 Lo que me baja Cambia el... Si no es oficiales Fuego hago el... Ay, no puede ser Todo está contra mi contra Vale, me da igual Mis ataques O se casa A ver Chance y luzas Ah, sí Sí, sí, sí Bueno, bueno, bueno Podemos poner a... Ah, yo no quería poner a... Pero va a tener que ser Volucionamos a esto Atacamos con Blaze Buster ¿Tú qué haces? ¿Tú qué haces? No, mames Contra-attack Seco No lo leí Y yo le puse círculo Verga Ya, ¿qué? No, mames No lo leí Eso me pasa por inútil Ah, su puta madre Que ataque Mira, mira No, no Ahí le pongo X Vamos a ver qué sale No salga mi partner Por favor No puede Y mucho mon Venga ya No puede ser ¿Me va a ganar guamón? No puede ser No puede ser Va a evolucionar a su romón Para que albera Ah, no me sirve Y todo por no descartar El primer turno Ahí está Me vienes a salvarme la vida A ti te tengo que guardar A ti también Porque así no Como Como carajos Te voy a ¿Qué hace su domono? Así ya Si lo suficientes hago El oponente El ataque es A la mitad Verga Pues vamos con Círculo Ah, le puse X Maldición Mi control Se está jodiendo Ay, abrimo Y no Oh, oh, oh Malditos Eso de tener Los botones Cambiados No es nada Divertido Nada Nada Divertido Ahora sí ya Círculo Por favor El siguiente El siguiente Es mi turno Ay, me va a hacer El maldito Yerbita Ah, no Creí que sí El siguiente turno De todos modos Me va No, ya El siguiente turno Evolucionó Ahora no O me toca a mí Me toca a mí Venga No se puede Evolucionar Un arma ¿Verdad? No Ya sabía yo Es que esta Maldita carta Es la que me va A joder Venga Vamos con Ahora sí X Y si le hacemos Algo ¿Ves qué? Sabía yo Que iba a hacer Eso Si es la X Me viene bien Nah 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 Buena mierda Ah, su romón No puede ser De verdad Y no puedo Colocar Es que Hay que estar Muy güey Como para Poner a un Poner a un Mucho mon A atacar Digo Un Sunomon Vamos Sunomon ¡Tú puedes! Ah Ja, ja, ja No me queda La otra Ja, ja, ja Ja, ja Ja, ja Ja, ja Un Sunomon Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¡Ah! ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué evolucioné? ¡Mierda! El guamón le salió muy mal Vale, pues vamos así ¿Puedo atacar con triángulo? A ver, pero es que me vas a matar Vas a matar El chiste es Bajarte la vida necesaria Para sobrevivir Vamos con X No, quiero poner carne Vale ¡Eso, eso! ¿Podemos ganar todavía? Quizás, quizás Lo veo muy desesperado, pero No quiero gastar mis cartas Vale Si hacemos que atacamos los dos con triángulo Nos vamos a bajar 300 Y yo voy a bajar 440 En el siguiente turno ataco perfecto Pero eso es todo pensado hasta ahorita Ok, tranquilo, tranquilo Después atacamos con triángulo Vale Vamos ambos con triángulo Ok No, eso va a ganar el triángulo Ah, qué bueno que puse esa carta ¿Qué dice esto? ¡No puede ser! ¡No, no, no! Maldito Comamón No me jodas No me jodas el juego ¿Qué somos? ¿Se arriesgamos? Sí Todo o nada Todo o nada He dicho No puede ser Maldito Comamón Puedes ir a la Comamón Comamón Bien Como podrán ver Nos hemos encontrado con el fuerte O el problema de nuestro mazo Que es nada más y nada menos Que el Igloo City ¿Por qué? Porque tiene esos Pokémon Esos Digimon Esas cartas de tipo agua Las cuales jodian a nuestros Cartas de fuego Así que nada Eso ha sido todo Un episodio fail Porque ya perdí dos veces Pero bueno Lo haré Lo intentaré hacer Mucho mejor En el siguiente episodio Nos vemos Hasta la próxima No me dejen No me llenen Del video de dislikes Por favor No fue solo mi culpa Nos vemos Hasta la próxima